Por cierto, Oñan Kompon, ¿por qué tu piel es obscura? Bueno, esto es porque nuestro creador nos diseñó así. Pensó que sería más divertido si existía toda clase de personas. Como el pueblo de Ymir, capaces de convertirse en titanes. Somos tal y como él nos quiso. ¿Alguien nos creó? Sí. De hecho, él mismo entregó su poder al ancestro Ymir, es decir, Dios. Hay quienes piensan así. Al menos, en nuestro pensamiento, podemos ser libres. ¿No es así? ¿Quieres decir que la magia existe y que nuestra predecesora Ymir era como una bruja? Para el gobierno de Marley, era una conjuradora de demonios. Y en la era del imperio ordiano, era un milagro de los dioses. ¿El libro de historia que nos enviaste era solo para elevar nuestro espíritu de lucha? ¿Qué es verdad? ¿Cuál es la verdadera historia? La predecesora Ymir fue una joven que entró en contacto con el origen de toda la vida orgánica. Eso es lo que algunos dicen. ¿Qué? En este mundo, solo hay una verdad. Esa es la realidad. Cualquiera puede ser un dios o demonio. Depende del punto de vista de quien lo diga. No puedo pensar más que deba haber una conexión entre todos los del pueblo de Ymir. Cierto heredero dijo que veía caminos. Caminos invisibles a la vista. La sangre y los huesos que forman a un titán fueron enviados a ellos a través de un camino. Y de la misma manera, en ocasiones, las memorias y la voluntad de alguien puede atravesar dichos caminos. Hay una coordenada en la que todos los caminos convergen. Ese es el titán fundador. Hajime Isayama. Como ya hemos comentado en videos anteriores, este sueño de ser mangaka se cristalizó realmente con Shingeki no Kyojin y con obras anteriores. Sin embargo, pasamos de en 2006, hace 13 años, en el capítulo piloto que Isayama nos explica en esta presentación de la serie para que sea publicada, diciéndonos que los titanes fueron creados por científicos y religiosos, siendo el plan de destrucción de la humanidad con el fin de reducir la población de este planeta, a ser uno de los secretos mejor guardados de la historia del manga actualmente, el verdadero origen de los titanes y cómo están compuestos, siendo que él actualmente aún no ha explicado del todo a qué se refiere cuando habla del origen de los titanes y estos caminos invisibles. Los caminos invisibles, considerados por muchos de los lectores y seguidores de Attack on Titan como el famosísimo Deus Ex Machina. Para quienes no sepan qué es un Deus Ex Machina, en los relatos e historias antiguas, cuando los dioses y deidades intervenían en los conflictos de los hombres con el fin de ayudar a los protagonistas, se consideraba que la intervención de un Deus Ex Machina, no confundir con coincidencias previamente introducidas en la trama. Ahora bien, muchos han considerado lo que los caminos invisibles, así como la diosa y Mir, han sido un Deus Ex Machina para ayudar a que la historia tome forma. ¿Qué es realmente esto? Yo estoy de acuerdo con que en algunas ocasiones podría parecer algo similar, ya que no nos hagamos tontos, Marvel que invierte millones en historia, tiene su propio Deus Ex Machina como lo serían el Reino Cuántico. Reino Cuántico y Caminos Invisibles tienen prácticamente el mismo lugar en importancia para favorecer a la historia. Yo creo que Hajime y sus editores, los cuales han estado trabajando muy duro en la serie y por algo no han querido revelar directamente a qué se refiere todo esto de los caminos invisibles y el Dios de Shingeki no Kyojin, me parece que han estado trabajando y puliendo todos estos conceptos, porque hay cosas que no estaban planeadas por ocurrir y a final de cuentas tuvieron mucho peso y le agregaron muchísimo a la trama. Por ejemplo, no estaba planeado que los humanos sean los titanes comunes y puros que vemos en la trama, eso se agregó después y Hajime y Sayama comenta que le dio muchísima más trama y muchísima más sustancia a su historia. Ahora bien, el origen de los titanes lo deben estar trabajando arduamente entre todos los guionistas y entre todos los escritores de la serie, también estos ayudantes aportan bastantes ideas, es por eso que yo creo que de momento hay muchas cosas que podríamos ya sacar de todas estas pequeñas pistas que nos han estado dejando a lo largo de estos capítulos del manga, por eso te dejé los diálogos que yo considero importantes para que tengas fresco. De momento, si tú quieres releer los capítulos que yo considero que son importantes para entender este video, puedes acceder a el capítulo 88, 89 y 106. Dicho esto, comencemos con este video, El Dios de Shingeki no Kyojin, Los Caminos Invisibles. Cronológicamente hablando, la primera vez que se mencionó una deidad o un culto en torno a algo dentro de la serie de Shingeki no Kyojin fue en el spin-off de Attack on Titan Before the Fall, Antes de la Caída, donde se menciona un culto a los titanes. Exactamente existía un grupo de personas que veían a los titanes como seres superiores a los cuales había que rendirse. Sin embargo, este culto realmente para la historia en general, aparentemente no tiene ningún peso argumental y únicamente forma parte de esta línea de tiempo de Antes de la Caída. Ahora bien, dentro de la cronología creada por Isayama en Shingeki no Kyojin, la primera vez que se hace referencia a una deidad es a los muros. Los muros supuestamente son creaciones de Dios, según lo que mencionan los pastores. Lo extraño de este culto es que tenían información verdaderamente importante acerca de la creación de las tres murallas, ya que entre ellos, mejor dicho, entre sus pastores, conocían a fondo los misterios de la sangre real, aparentemente gran parte del funcionamiento de los titanes. Ya que el pastor Nick mencionó que si le daba la luz del sol a el titán colosal que se encontraba dentro del muro, este comenzaría a moverse, es decir, comenzaría a alimentarse de esta luz solar. Ahora bien, esto es verdaderamente interesante para comenzar a atar ciertos cabos sueltos con respecto a la historia. Podemos inferir que el culto a los muros tenía bastante información después de la creación de los titanes, posiblemente se hayan quedado con parte de registros o libros de alguien durante el levantamiento de las tres murallas y el final de la gran guerra de los titanes. Pero sin duda, después del pastor Nick, no se enseñó que el culto a los muros fuese verdaderamente influyente, ya que durante el arco de la insurrección, el encargado de quedarse con el culto al muro no hizo absolutamente nada ni comentó absolutamente nada. Sin embargo, se enseñó que la cúpula real sabía perfectamente acerca del proceso en el cual los reis se traspasaban el poder de generación en generación, es decir, quedan conscientes del poder del uso de la coordenada. Sin embargo, nunca demostraron auténticamente un interés en revelarlos ni en la importancia que tiene la información que guardan para el mundo de la serie. De ellos, lo único que podemos sacar es que en algún punto, cuando el rey Fritz renunció a la batalla, es decir, cuando Carl abandonó cualquier resquicio de la gran guerra de los titanes y se decidió a levantar María Rose y Sheena, algo cambió en el poder de los titanes, ya que, aparentemente, para ellos, Dios es quien tenga el poder de la coordenada, o más bien, Dios es quien sigue el linaje de Carl Fritz, como si por algún motivo, Carl Fritz hubiese podido modificar precisamente este poder de Dios convirtiéndose en algo distinto, convirtiéndose en el nuevo Dios. Hay que recordar que cuando se hizo el pacto de renuncia a la batalla, el cual ha dado gran parte de todos los problemas a la historia de Shingeki no Kyojin, este pacto de renuncia a la batalla fue hecho por Carl Fritz, el cual es considerado el dios del culto a los muros auténticamente. Sin embargo, por lo que se puede ver en el ending, posiblemente Carl Fritz fue influido por el demonio de la tierra, o por quien parecería ser el demonio de la tierra en forma de un titán. Los reis, pues, hablan acerca del origen de los titanes, como que Ymir, o más bien, Krista, como la llaman en el libro, con el cual educan a los portadores o futuros portadores de el poder de la coordenada, a los reis, los educan con estos libros que hablan acerca de que Krista, o más bien Ymir disfrazada, quería un mundo mejor, era una mujer amable que únicamente buscaba lo mejor para las personas, y por eso hacía lo que hacía, y por eso entró en contacto con este demonio de la tierra, el cual le otorgó el poder. Años después, Carl Fritz lo que hizo, fue entrar en contacto y modificar genéticamente, según lo que dijo Tom Schaubber en el capítulo 114, haciendo que los titanes únicamente funcionen cuando les da la luz del sol. Con esto, bloquearía a los titanes colosales dentro del muro, y es por eso que los titanes que vemos en la serie, no se mueven de noche. ¿Por qué? Porque están modificados genéticamente, gracias al poder de Carl Fritz. Esta es toda la información que podemos sacar de ellos, eso es lo que saben, lo que Carl hizo antes de borrarle la memoria a la humanidad, y también trataban de seguir estos pasos, que según formarían el paraíso antes de la destrucción del mundo a manos de Marley. Ahora, esta no ocurre cronológicamente después de la aparición del culto de los muros, pero sí me parece que debe ir antes para empezar a apilar todas las piezas, y es cuando Unian Kompon comienza a hablar de Dios durante estos cuatro años del Timeskip. Bien, ¿qué es lo que dice o qué es lo que da a entender Unian Kompon? Unian Kompon les da o habla acerca de que existe un Dios creador de todas las cosas, la materia que hace que todo se mueva en este mundo y en este universo, es decir, que existe algo por el cual todos estamos compuestos, todo está conectado a algo, y Dios lo hizo, Dios hizo un plan perfecto. Pero, ¿qué es Dios y por qué? Unian Kompon da a entender que en algún punto la humanidad logró entrar en contacto con este Dios real. Ya que por sus palabras, aparentemente en algún punto de hace casi dos mil años, la humanidad pudo contactar con el origen de toda la vida, es decir, el origen de Dios, o quien sería, aparentemente Dios, muy parecido a lo ocurrido en Evangelion, cuando entran en contacto con las semillas de Adán y Eva, los cuales son el origen de toda la vida en este planeta. Aparentemente, Emir logró fusionarse con este origen de toda la vida, pero para el pueblo de Marley, este no era Dios. Para el pueblo de Marley, era lo opuesto a Dios, era el demonio. Es por eso que sus retratos, ponen a que Emir entró en contacto con el demonio de la tierra, y no entró en contacto con la deidad de este mundo, porque ellos, no podían creer en ese Dios, y también de hecho, no podría ser realmente Dios, ya que si se ubica en un futuro, digamos, muy avanzado, o si la época de Emir, en realidad, es el futuro de la humanidad, Emir podría haberse fusionado, con quien podría ser una materia, o algo parecido a Dios, es decir, que Emir, haya entrado en contacto con otra dimensión, y ella se haya fusionado, con esta materia. Como ya he mencionado en otros videos, existe la materia oscura en nuestro universo, y es posible que Emir, haya entrado en contacto con esta materia, la cual hizo que el primer titán nazca, es decir, ella, o quizás, abrió un portal a una dimensión diferente, pero que coexiste con nosotros, una dimensión que nosotros no percibimos, ni sentimos, y a través de esta dimensión, el demonio de la tierra, apareció, e intercambió su lugar con Emir, por una manzana, ya que él viene con una linterna, señal que de su lugar de origen, ya no existe la luz, la luz ya no llega, tiene que andar por la obscuridad para siempre, y aparentemente, han logrado salir de esta obscuridad, gracias a Emir. Esto realmente tiene peso, y me encanta, porque es una visión, digamos, un poco más aterrizada y realista, muy parecida, a la de Neon Genesis Evangelion, además de que la dice Unian Compone, hay que recordar que Unian Compone, no tiene los mismos, pensamientos que, Yelena, ya que Yelena, únicamente cree en Zik, y todo lo que Zik diga, y haga, está bien, y es por eso que quizás, le lanza esta, esta como mirada, de que no está de acuerdo, con que Unian Compone, les diga esto, o que Unian Compone, está hablando de más, revelando información, verdaderamente importante, es por eso que me encanta, este diálogo, y me gusta muchísimo, y no había tenido la oportunidad, de realmente explorarlo, hasta que salió lo de Tom Schauer, lo que hablan acerca, de los caminos, vamos a explicarlos por fin, yo creo que los caminos, hacen referencia, a que los humanos, con la existencia, de los titanes, y estos caminos invisibles, que los conectan, han dejado de existir, meramente, como individuos, y se han hecho, una especie, es decir, que la humanidad, pudo trascender, su propia humanidad, es decir, los humanos, ya piensan, y únicamente, sobreviven, como especie, ya que Eren, menciona y señala, que a través, de estos caminos, se pueden comunicar, con el presente, y el pasado, y que estos caminos, no están, sometidos, a las dimensiones, físicas, es decir, que se puede aplicar, fuerza, para comunicarse, al pasado, como él lo hizo, con Eren Kruger, esto me gusta mucho, porque podría decir, que en realidad, los titanes, verdaderamente, fueron una creación humana, y el poder de los titanes, es una creación humana, pero al mismo tiempo, tiene este toque divino, de Dios, posiblemente, los humanos, lograron abrir, una brecha, para por fin, comunicarse, con el creador, de todas las cosas, al otro lado, se encontraron, con ellos mismos, con que no existe, realmente Dios, sino, la tecnología, y los humanos, se han convertido, en sus propios, dioses, es por eso, que Tom Schaver, cuando señala, que el rey Fritz, puede modificar, genéticamente, a todo su pueblo, para evitarles, la enfermedad, esto habla, de una tecnología, muy avanzada, y que los humanos, en realidad, son una sola especie, y ya no son individuos, el mensaje, que se da, a través del relato, de Tom Schaver, de que el rey Fritz, literal, es uno con todos, y todos son uno, hablan acerca, de una unidad, y esta unidad, te vuelvo a repetir, algo que seguramente, ya escuchaste, es totalmente, lo opuesto, a lo que se menciona, por parte de Doc Pixies, donde el, mencionaba, y contaba, que la humanidad, estaba en guerra, siempre, que los humanos, se mataban, los unos a nosotros, sin tener, ningún pretexto, ya, que inventar, es decir, religión, comida, ideología, y demás, los humanos, siempre van a terminar, exterminándose, pero los sujetos, de Ymir, están conectados, al mismo lugar, ellos son uno, al mismo tiempo, que son todos distintos, son especie, ya no son individuos, y esto me gusta mucho, y cuál es el propósito, de todo esto, te preguntarás, bien, el propósito, si te fijas, al final de cuentas, es mantener, la especie humana, que los humanos, no se extingan, por sus propios medios, que los humanos, no se tiren bombas, y no sean los propios artífices, de su propia extinción, además, imagina este escenario, quedan pocos humanos, pero los que quedan, son sujetos de Ymir, los cuales, van a heredar, un poder titánico, que se pierda o muera, y con este poder, van a tener, los años suficientes, para crecer, y tener más hijos, sus heridas, se van a regenerar, junto con enfermedades, van a ser prácticamente, inmortales, durante este tiempo, y van a poder, repobrar la tierra, con que quede, una pequeña porción, de la humanidad, y sean sujetos de Ymir, nunca correrá, peligro de extensión, además, imagina esto, imagina, únicamente, cómo sería, el verdadero origen, de los titanes, y quién sería, el verdadero dios, de todo esto, imagina un futuro, en el cual, únicamente, quede una sola persona, una sola persona, con los nueve poderes titanes, la última, antes de la extinción, que se transforme, auténticamente, en el demonio de la tierra, teniendo características, de todos los titanes cambiantes, esta persona, a través de los caminos invisibles, lograría conectarse, con Ymir Fritz, para darle su poder, armando, un círculo vicioso, y una paradoja, autoconclusiva, y que se autosostiene, gracias por ver, al final de este video, ojalá te haya entretenido, ojalá hayas pasado, un rato, pues bueno, sentándote, disfrutando, de este video, recuerda, que es una teoría, y al ser una teoría, pues, te estoy revelando información, y como te dije, al principio del video, el autor no ha revelado, por lo cual, si esperabas, que yo, haya hackeado, a la NASA, y haya descargado, el futuro, y haya visto, el final de Shingeki, y lo tenga, acá para ti, pues no, es una teoría, con mis ideas, con lo que yo, he estado viendo, últimamente, y ya saben, que pues es parte, de lo que me gusta hacer, este tipo de videos, que si son teorías, este si es una teoría, y no es un análisis, es una teoría, así que bueno, las teorías sirven, para entretener, para jugar con la trama, para que ustedes, también me dejen comentarios, que piensan, que tal, y pues nada, nos vemos en otro video, gracias por llegar hasta acá, lo agradezco, un montonazo, y pues, que más puedo decir, que nos vemos en otro video pronto, ya analizando, ya haciendo un poquito más serios, y gracias.